pero tú me dijiste que nos íbamos a ver hoy no puedo no puedo usar muy bien que tengo mi novia tú lo sabes le está mandando todo a sol quien te dijo es ahí le va a coger el celular tú me vas a revisar tal o fondo te vas a poner chivata también ahora oriana fella pero lo llamó una bella hemos hecho muchas pruebas de fidelidad y esta es otra pero siempre lo hacemos con parejas hoy es con amigas tú entiendes que paola es verdaderamente una amiga fiel hoy lo vamos a comprobar como la citamos en un restaurante estamos en gerardino tratoria y aquí yo la estoy citando pero soy va a llegar tarde oriana va a empezar a explotar el teléfono porque ella es el cuerno de la relación bueno el punto es que jeremy oriana y soy van a estar reaccionando desde el carro tenemos dos carros uno de reacción y uno de grabación le hago enseñar como es mira tú habéis notas sentado rené bueno donde está rené ahí va a haber una cámara obviamente con el baúl cerrado tenemos otro vehículo de donde van a reaccionar con transmisores directos en vivo y también está la cámara poderosa aquí sin marcas esa cámara poderosa la está viendo me avisa y mira el lente de este lado nadie va a notar eso porque además nuestro camarógrafo ahora mismo que oye a ok nuestro camarógrafo está vestido también de gerardino estratoria vamos a ver será fiel o no será fiel a zoe se lo va a chismosear no lo sé vamos a ver todo red y grabando people llegó los nervios que me entra en estos vídeos loco no es normal porque es una vaina que no depende de mí entiende que se puede joder dimos natales de grabación que llegó que los kenny y soy qué te da risa tírales tírales dale para acá yo lo que voy a pedir los menús alante pues yo ya está bueno llámate a zoe a ver por dónde viene tú conseguiste parque hoy hay primera línea ella me mandó esta vaina en tiktok y dije que es dura mira me trae unos menucitos porfa qué dice eso lo coge el día que estoy retrasada no lo coge no lo coge no lo coge gracias que no le gusta estar con carlos sola todavía no llame si de verdad ya está como incómoda o le paramos para pedir estoy quitado esta semana manito no estoy ahora está nerviosa yo pedí un motor no odiéndonos nada sí pero que estoy quitado de trabajada es ella ya estaba llamando aportará con otro yo siento que deberías escribirle y decirle me retrasé verdad sí sí pero escríbele no no la llame yo me tiro una foto en el carro como un selfie diciendo me retrasé voy de camino exacto y este selfie y qué es lo que ella dice y dónde ya estaba qué sé yo bueno pues te lo voy a enseñar a ti el qué yo le dije a la tipa de mi casa que me hicieron una tortilla con doble jamón y por qué tú la tienen una servilleta porque estaba en mi lanche que se lo iba a enseñar a sonar ella le puso doble tortilla ah pero es guapo ella le puso doble tortilla y cuántos jamones hay que ella no sabe no un jamón ella le puso y dónde está el jamón pues ya lo untó jamón fue él te va a cerrar él te va a cerrar cuando el cierre vuelve a llamar ¿cuál? no yo llegué 10 minutos tarde Juliana Calle por el zorro ella está pendiente del teléfono resuelta el teléfono ok tranca llame otra vez otra vez porque yo soy tóxica y si no me lo respondes eso que calmado Juliana Calle por el zorro ah bueno no estoy pa' ir ay preguntó preguntó jodan demasiado me llaman el día entero me están jodiendo 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 llamándome ella dijo quién es ella ay 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 la tía que me gusta yo me llaman me llaman loco no 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 ajá ajá pero tú me dijiste que nos íbamos a ver hoy no puedo no puedo culpado que estabas haciendo unas cosas a hoy yo te llamo para atrás yo te llamo para atrás espérate estoy hablando contigo esta situación me tiene me tiene cansada tiempo a mí mía 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 bye bye ay ella ella le escriba hola mi gente le escribió quién esoria nafe a ella tiene un corazón falla 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 fuego falla edike que tiene un corazón Una tipa del show, güey. Estás jodiendo. Yo no voy a grabar. Ella parece que tiene un canal, una vaina. ¿Qué pedimos? De la entrada no me llama ninguna. ¿Te llama alguna? Parece que ya le pasó algo. ¿Pero? Sí, porque se le... Tiene que ver, sí. Y yo le voy a... ¿Y por qué tú le tienes un corazón? ¿Y por qué tú le tienes un corazón? No, agregue así. Me mandaron el contacto. Si vio el agua del día, yo puse las notificaciones desactivadas. ¿Y Zoe lo vio o eso? ¿El qué? Zoe la conoce. Zoe la conoce. Oriana, lo del show. Pero ella vio el corazón. Pero ella vio el corazón. Hermana, el menú. ¿Qué vaina de puta? Tú eres mujer mía, pues tú me vas a celar ahora. Ay, ya calla. Oye, ella me va a celar. Ahora sí fue. Pero que si Zoe lo vio el corazón es como un consejo para que lo quites. Porque se puede malinterpretar. Bueno, para que no te quilles. Yo voy a quitar el corazón. No, yo no me voy a quillar. No, pero yo te veo a ti muy activa. Vamos a ver. Oriana falla y yo le voy a quitar el corazón. Para que Zoe no se quille y ya. ¿Pero ella lo había visto? No sé, men. No, hoy le dio para eso, fue. ¿Pero le pasó? Ay, Dios mío. No olvidaba bloquear a mujer. Pero pregúntale si le pasó algo. Exacto, a ver. Ay, 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 ay. No, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Pero pregúntale. Ah, bueno. ¿Qué tú quieres que le diga? Que si le pasó algo. Ay, co... ¿Qué ella está diciendo? Dímelo. Y ponla en el caboz. Para yo también ayudarla. Que si le pasó algo. Hermana, que no puedo ahora. No puedo ahora, no puedo. Está bien, está bien. Es mi quilla que me jodan tanto ya. Yo voy para que ese celular. Tú estás como acostumbrada a esto, vela. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué soy yo? Yo soy doctor. Yo soy doctor que tengo que estar tanto la gente. No sé, no sé, no sé, no sé, muchachos. ¿Pero qué parado? Te picas ya en la canela. ¿Qué le pasó? Porque estás jodiendo mucho. ¿Qué vaina es? Ah, pues... ¿Tú me hace el ama que Zoe? Que él hace el ama que yo. Y está ahí. Ahora sí fue. No estoy hablando, pero yo soy Samy. Yo quiero saber. Ay, no nos vamos a ver hoy. ¿Y qué pasa? Yo no estoy haciendo nada malo. Pero yo no le voy a decir nada a Zoe. Lo que estoy preguntando. Oye, ¿por qué estamos tú ya aquí? No, nada más falta que tú le metas un veneno en la cabeza, Zoe. Amigas, sean como Paola. Exacto. Que toman fotos, que avisan de todo. No sean unas falsas traicioneras. Paola, Paola es el final. Porque Paola hasta el nombre vio y te lo mandó tú. Así es. Hasta el nombre, Jesús Magnificado. Acoste que vamos para Semana Santa todito ahora. No me vaya a dañar Semana Santa. Ay, Dios mío. ¿Qué te llamo? ¿Qué te llamo? Esto duro de que con la pizza y la pasta. Pero tú le dijiste que ya está ahí. O sea, tú te enchimes. No, porque a mí me dijeron esta semana que tú le pegas mucho la cuerda. ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué le dijeron que él me pega cuerda? No, mentira. Entonces, ya que estamos yo aquí, le quiero hablar contigo. No, te lo juro. Que no, amor, no le pego cuerda, hermana. Vamos, vamos a esto. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Está poniendo un gancho. Muy bien, Paola, muy bien. Bueno, ahora la vaina se está dando a más. Dije que salga de verdad. ¿Tú te vas a poner en esa? Ella viene para acá, no te ponga tu vaina en la cabeza, ¿sabes? Yo no le voy a decir nada. Bueno, yo espero. Pues se dañó el Semana Santa. No, pero es de verdad. A mí me dijeron que tú le pegas la cuerda. ¿Quién te dijo eso? Te pongo en si las cuentas, pero me lo dijeron. Ah, bueno. ¿Y tú se lo crees? No. Entonces, ya. Bueno, ya yo... Yo dudo que sea de verdad, porque Zoe tiene el teléfono de Carlos y lo desbloquee. Ya yo veo eso de preocupada. Yo tengo el corazón a millón. A mí lo que me da, mi gente, Zoe está nerviosa, pero que Zoe sabe que no hay nada con Carlos. Te digo, ¿por qué? Porque al final ella, ella, yo veo que a cada rato le coge el teléfono a Carlos y lo desbloquee. Y mira, yo sé que tú leas hasta lo que no se lee, mi vida. ¿Con qué? El teléfono de todo lo que no se lee. Estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando. Ay, carajo. ¿Qué pedimos? ¿A cuánto te llamas, Zoevita? Don't worry. Te voy a llegar con bocina. Ay, mira, mira, se está riendo. Entonces, se está riendo. ¿Y qué fue lo que tú tiraste? El menú. ¡Le está mandando todo! ¡Le está mandando todo a Zoe! ¡Le está mandando todo a Zoe! ¿Aquí no vende carne? Sí, al final, carne y pescado. No, pero yo vine mentalizado para pizza. Yo espero que Zoe traiga la pastilla, porque para eso que tú es una novia. Para traer la pastilla, yo necesito. Mando una foto de... ¡Le está mandando todo! De todo, así es. Me encanta. ¿Qué te crees? Le digo... ¿Cómo así? Yo voy llegando. Ponle, no, ponle sin interrogación. Así. Pero ponle bastante, o sea, como es. De verdad. ¿Qué es eso? No entiendo. No entiendo. Exacto. ¿Hablamos cuando yo llegue? No, porque las mujeres reivindicen no somos chiles. Eh, tráeme una musarela sticks, porfa. ¿Y tú querés algo de bebé? ¿Un agua? No, dos aguas, porfa. Y una pregunta, ¿cuál tipo te va a seguir llamando? Que si ella va a seguir llamando. Ah, pero tú te dios con la tipa la bloqueo. Yo la bloqueo. ¿Solo es? Eh, sí, solo es. Llama, llama, llama de nuevo. Ah, videollamada. Yo soy inquieto, soy guasajero. Eh, ¿cuál es tu tienda? Volteo la cara a Paola. Yo la voy a bloquear y ya. Pero ¿cómo? Ajá, ¿y pa' qué se la voy a coger? Ya yo hablé con ella. Una persona que te llama insistentemente es porque algo está pasando. Oye, que una persona cuando te llama insistentemente algo está pasando. Y yo soy doctor, ¿vale? Y te pregunto. Ya, yo la voy a bloquear. Mira, block this caller, block contact, ya. Y en audio, block this caller. Ah, ya está bloqueada, ya. Seré yo doctor. ¿Y qué, lo? Están haciendo un trabajo ahí al lado. Pero tú bloqueas una persona que trabaja contigo y le puede estar pasando algo. Pero tú, jodema, ¿qué soy? ¿Se te olvidó que yo tengo tu location? Están peleando ellos full. ¿Qué? Yo quiero escuchar. Mira, póntelo. Ajá, póntelo. No, pero ¿tenemos que hablar de esa tipa? Ya, tiene su banda, ya la bloqueé, ya, ya. Pues mínimo estoy yo pegando con él. No, pues ya, chilea. Pues casualmente me dijeron hace dos semanas y casualmente soy una alegrada. Ay, casualmente me dijeron eso esta semana. Lo robo. Yo soy el cornero entonces. No, ya no te estoy diciendo. Pues ya, ya, ya. Yo la bloqueé, punto. Ya. Problemas resueltos. No te pongas tú a decirle eso un disparate, que se le envenena la cabeza de una bebé. Ya, desde que le dicen dos vainas, más si eres tú. Ya, de una bebé está con un show. Oye, oye. Que no me lo diga. ¿Cuándo le he dicho yo a usted de mi casa? Bueno, tal vez tú no tenías la situación, pero ahora, no joda con eso, que se me bañe la semana salta. ¿Que yo no joda con eso? Que no le diga, no le diga nada, soy. Porque ella no va a entender qué del trabajo. Ella no va a entender. Tráeme el agua adelante, por favor. ¿Será que me ha bloqueado de verdad? No creo, no, ¿verdad? No, no creo. Pasar a la foto todavía. Escribirle un mensaje a ver. Directo también, foto recto. Sí, te bloqueo. Yo tengo a Zoe hasta de fondo. ¿Sabes cómo voy a pegar cuernos con Zoe de fondo? No, mira, Zoe también. O sea, tú me vas a revisar tal of- Ay, le va a coger el celular, le va a coger el celular. ¿Cómo va? Yo no te estoy revisando nada. ¿Cuánto es lo último? Zoe Brownie, Zoe Brownie. El Madrid. ¿Pero tenía ese? No, pero tú lo puedes cambiar. Eso no es una excusa. Ah, bueno. Yo no estoy peleando contigo, porque tú estás como que yo te estoy peleando. Es que tú estás como que si no hay muchas preguntas raras, no sé, no sé. Ella y ella que te están llamando, o sea, estoy preocupada por ella, yo también. Yo estoy preocupada por ella. Pero tú ni la conoces. Bueno, pero tú te pagaste y dijiste, tú sabes que yo tengo novio. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Es que yo no dije eso. ¿Cuándo yo dije que yo no tengo novia? Hola, te encojonas, señores. ¿Tú escuchas? ¿Es la que mejor le escucha compilaciones? ¿Qué más me dijo? Dígame tú. Esto era Zoe. Esto no era Oriana. Tú háblate cuando me paré para allá. Ay, Dios. No te pongas a decirle una vaina, Zoe. No, no le voy a decir nada. Ahora el más cuernero, Carlos, era un cuernero ahora. Ya tú sabes. No, pero es que también tú tienes que morir más que la gente no te tiene niña masía. Me haces una urgencia, en serio. Por eso yo la bloqueé, ya. ¿Qué más? Pero ¿por qué tú la bloqueaste? ¿Por qué yo te voy a decir bien? Ay, pero tú se me ha preguntado qué soy, Paola. Ya, dale banda a eso. Un hombre de Rubio de Farmacia. Ay, Dios. Yo no estoy pegando los cuerneros, Zoe. ¿Quién dijo esa vaina? No voy a enterar. ¿Qué va a pasar? No. ¿Te voy a poner chivata también ahora? Que no sea chivata, que no sea chivata. Deja esa vaina así. Me voy a poner chivata. O sea, que tú entiendes que si tú le pegas los cuerneros a Zoe, yo no sé lo que tengo que decir. Imposible. Ella va a sufrir cuando ella se entere. No, no, no. Yo no le pego los cuerneros, by the way. Pero si yo le pego los cuerneros y tú te enteras, tú tienes que preguntarme a mí antes de ella poner a ella. Obviamente. Claro. ¿Por qué ahora se le está dando a preguntarme? Ven acá, si yo me entero que tú estás pegando los cuerneros, ¿qué tú crees? No, no, pregúntame, pregúntame. No, claro. ¿Estás pegando los cuernos? Claro, claro. Yo averigüe con él. Oye, lo que pasa. ¿Ahorita tú se lo dices? Te doy el permiso de decirte. Claro, ahorita vengo yo, di que Paola, te metes una cotorra o era mentira que yo no averigüe bien y vuelven. Y yo soy el malo de esa relación. No, no, no. Yo no me meto en eso. Bueno, pues yo sí me meto. Ah, bueno. Bueno, ya es pues. Esto es lo último. Brother, ¿le falta mucho la mozzarella? Dale. Gracias. Yo quiero una tarde para estar a mí. Tú estás como nerviosa, yo no sé qué es lo que te vio. Yo te digo lo que pasa. Bueno, pues seré. Vija, ¿tú me estás diciendo que yo dije que yo tengo otra novia? ¿Cómo vas? Yo no dije eso. Ay, Dios mío. Yo no dije eso. Está bien. Que él le dijo que por qué tiene otra novia. Yo dije que tú viniste allí y tú sabes que yo tengo una novia. Yo no dije eso. Tú sabes muy bien que yo tengo mi novia, tú lo sabes eso. ¿Y cómo yo voy a decir? Ah, pues sí, digo eso, estoy pegando a cuernos. No, no, no. Carlos, ¿tú te paraste allí? ¿Qué es mentira? Ah, el pero. Después ya está. Ay, cómo pegar un cuerno y un show, una vaina. Va a dañarse más antes. Cualquier comentario que tú le hagas. Y siento que aunque le diga a Carlos que no te lo va a decir, ella igual te lo va a decir. Claro, me lo va a decir. Pero ella comenzó a decírselo. Solo que te va a decir, güey, no se lo digas, pero. ¿Qué es lo que es con la mozarela? No, diga la patilla y yo le entro. No, pero eso está burla. Mira, lo dijimos, Jinx. Hola, mi amor. ¿Y tú por dónde vas? Dale, pero llega, mi amor, ya. 25 minutos tarde, men. Y todos los colegios ahí, me están llamando privado ahora. Me jodan demasiado, men. Paola se está riendo. ¿Por qué será? Porque te quilla con él. Paola parece una... Cuando Paola se molesta, se ríe. Sí, pero es una risa nerviosa. O sea, que ella no sabe ni qué hace, porque ella es... Exacto. Si tú te fijas, ella no te ha vuelto a decir nada. No. Como para que tú no llegues a alterar y vaina. Por eso ella te dijo, llega, pero ella te mandó todo. Fue el tiempo un sofoque. O sea, es que si tú bloqueas a una persona y yo llamo de No Color ID, te entra en la llamada. Es Oriana. O sea, es Oriana que está llamando. Yo no dije... Ven, mía, ven, ven, mía. ¿Qué está pasando brega ahí? O sea, si tú bloqueas a una persona, thank you. Tú andes en chisme con Oriana, yo no te conozco. Tú andes en esa ahí ahora, no la vas a soltar. Que Oriana, que Oriana... Tú puedes hacer todos los chistes que tú quieras. Siempre y cuando no te soy aquí, que conozco. Ahorita viene Zoe y te pone tú a hacer... Yo le prometí a la persona que me dijo que tú le estabas pegando el cuerno que ella no se lo iba a decir. Yeah. Ahorita. Y no se lo iba a decir, o sea. Pero él me dijo que me iba a enseñar videos. Si yo le pido... ¿Videos yo pegando cuernos te lo compro? ¿Qué es lo que está pasando? A lo que tú quieras. Eso no hay forma. A lo que tú quieras me paga más. A lo que tú quieras me paga más. A lo que tú quieras no tienes cuernos para comprar eso. Todo el mundo escribiéndome, llamándome, jodiendo me la paciencia, loco. Yo puedo ir tu secretaria. Pero tú no puedes ir con tu trabajo. Y con el chisme tuyo, me encribe cualquier gente y lo va a decir a Zoe. Mira, fulano le está hablando. Porque si están escribiendo en el trabajo, yo no tengo que decirla, ¿sabes? Y si no es de trabajo, yo tengo amigas también. No son de acuerdo. ¿Por qué no le llamas a tus amigas? Porque aparte de... Yo no sé para mí. La esposa de mi primo. Yo tengo pilas que no hablo con... Con... Es muy amiga mía. Es como más mi prima que amiga. ¿Cómo? ¿Quién? Oye, ahora tú me vas a revisar el WhatsApp. ¿Tú sabes que estamos aburridos aquí? Pero vamos, abajo un juego, mejor no. Tú juegas a Hay Day. Vamos a jugar a Hay Day. Tú vas a revisar el WhatsApp. ¿Y tú vas a revisar el WhatsApp? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No hay por qué con el mío. El tuyo te ha dañado. El mío tiene una batería. Déjame ver. Ve que tú eres habladorísima. Tú eres habladora. Dura más, dura más. Tú dijiste a las tres. Y son las cuatro en punto. Yo lo siento. Ay, no, no, no. Míndate aquí. Yo hasta quité la silla que estaba ahí. Comodísima estaba. Ay. Ay. Cogí aire. Ay, 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 ay. Dios mío. Pero qué. Me dio un fuguetazo. Mi amor, ¿tú tienes la patilla de la...? Sí. Dale. Pues sácame dos ahí, please. Ay, 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 ay. Ay, yo me he dado dos veces. Señores, tienen que como poner la lámpara un poquito más para arriba. Yo me he dado dos veces. Ay, 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 ay. ¿Tú eres tú? Ay, Dios mío. Claro que. Es que me subí con impetu ahora. Espera, voy al baño. Dios mío. Pero qué. Me dio un fuguetazo. Mi amor, ¿tú tienes la patilla de la...? Sí. Dale. Pues sácame dos ahí, please. Ajá. No, pero qué es que es lo que te ha pasado. No. ¿Y de por qué sí? Yo no sé quién es ella. O sea, no se ve ni siquiera bien. ¿Tú no sé quién es ella? Ni siquiera se ve bien en las fotos. Oriana... Fella. Fella, ¿es la que siempre andas con Eric? ¿Andrea y Jessica? ¿Y en el concierto? Ah, ¿en el concierto? ¿Y por qué él la te ha llamado? Ella la te ha llamado. Pero lo llamó una bella. Vaya bella. Ahí sentado. Me llamó como... Bueno, cuando yo le he intentado hablando por ti. Me he sentado, me lo he intentado como... Te lo juro, como... Y me lo he intentado hablando por ti. Y ella acaba con una bella. ¿Cómo hace? Y me lo he intentado con él. Pero que yo sepa... Esta semana... Ella no me va a grabar con ella. O sea, que está raro. Y... Le deja un corazón. Un corazón. Un corazón. No, parece que eso está raro, Paola. Hola, pa' ya. ¿Por qué tú duraste tanto? Toda la barriga. Sí, está malito. Pero no hay cena. ¿Qué pidieron? ¿Y tú no tienes cargador en tu jefe? Vaya. O tú vas a revisar ese raro. ¿Quién? O sea... ¿Dónde te has llamado, Dariana? ¿Este le pone envenenante a la cabeza cada vez que se ajusta contigo? No, envenenada, ¿no? Pero yo... ¿Por qué no está la llamada de Oriana? Parece que la borraste. ¿Que la borré? Sí. Ah, no, esto es lo último ya, ¿no? No está bien. ¿Y quién te está llamando de No Colority? Y qué sé yo. ¿Tú no ves que están llamadas perdidas ahí? Carlos, no te hagas loco. No te hagas loco. No te hagas loco. ¿Quién es Oriana? ¿La del show? Oriana, la única que yo conozco. ¿Y quién te está llamando? ¿Y quién dijo que Oriana me está llamando? A mí, vieja. Ah, bueno. No, es mentira. Entonces, Paola, es una jabladora. Si te dijo que me está llamando Oriana, es una jabladora. Es una jabladora. Ven, que tú más mal tus líos. Síndate aquí, ven. Yo no le dije nada. ¿Tú le dijiste que yo no le dije nada? Tú te pusiste a... ¿Me estás llamando de Oriana? ¿Hablas tú como está loca? Ay, Dios mío. No sé. Ven, síganme. Pues tú estás viendo. Revisa el celular. ¿Tú lo borraste? ¿Qué es que...? Ah, bueno. Ah, sí, borrando el audio. Yo estaba borrando esto. ¿Y quién te está llamando en desconocido? Yo soy un cuernero. ¿Y qué sé? Yo quiero llamarlo para atrás. ¿No se puede? No, que ustedes me están haciendo un show. No, no pasa vergüenza. Baja la voz. Ah, bueno. ¿El celular habla con tu cara? Vamos, háblalo. No, porque yo no. Yo no reviso el celular. Tú me vas a decir lo que está pasando. Después que me rev... Que me... Yo entré a las llamadas. Ajá. Y no hay llamadas. Y no hay llamadas ya, tú viste ya. Ah, bueno. O sea, tú no me vas a aplicar. Tú prefieres que se quede así, que mor los habladores y que yo te invoca y que tú estás bien y ya. No sé quién me está llamando, flaca. No sé, no sé, no sé, no sé qué hago. Déjame, lo invento. Lo invento. Me está llamando Oriana. Ella es mi cuerno. Ella es mi cuerno. ¿Qué es tu, Rita? O sea, que lo quiero. Que vamos a hablar. Yo soy una habladora, ¿verdad? Si tú estás diciendo que me están llamando, ¿sí? Yo soy una habladora. Ah, bueno. Porque si no fuera, o sea, si no estuviera oculto, ¿por qué tú borraste la llamada? ¿Por qué tú sabes que ya estás llamando? Yo no, ¿qué llamada borré, man? Ojalá haya un resale delirio para que salga ahí y no borro ninguna llamada. Yo no me tengo que meter en esto tampoco. Obviamente el mío. Toma. Dios mío. Ábrela tú. Tú dices que no me tengo que meter en esto, pero ella es todo el mato. Ya, toma. Yo le dije que una pipa te estaba llamando. Ya, está bien. ¿Se tienen la contraseña? Sí, es que tienen. A mi novio se la descubrí. Qué bueno. Tú me bota entonces. Ahora es mi casa, Paola. ¿Quién es que me está llamando? ¿Por qué lo tienen que inventar, no? No sé, va a ir mujer, ¿verdad? ¿Y tú? Y yo no colé a ti que no se lo cogí porque no cojo llamada que lo conozca. No sé qué es lo que tú estás hablando, ¿verdad? Deme banda. No, pues también. Ah, bueno, ahora es mi mujer. Mira, ya va a escribir. ¿El número? ¿De quién? ¿Tú lo borraste? ¿De quién? La borró, la borró. ¿Tú borraste el número de la tipa? ¿Usted está loca, eh? ¿De verdad? ¿Qué tipa, loco? Yo con Oriano no hablo. Es D-Lane que habla con ella cuando le invita a los videos. ¡Bueno, maneto! Llamo a D-Lane también y le pregunto en altavoz. Ven, te voy a llamar a D-Lane. No, no llames a nadie. No, ven. No llames a nadie. Yo voy a llamar a D-Lane. ¿Qué tiene que ver D-Lane en esta vaina? Ella no pinta nada en esta vaina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ella? Para que ustedes escuchen, si yo hablo con Oriana. ¿Pero es que cómo ella va a saber si tú hablas con ella? Porque siempre habla... ¿Qué tal? Míralo ahí. ¿Celular? ¿Quién dijo que se me hizo el celular? Ah, ese no es tu celular. Ese no es tu celular. Ese no es tu celular. No, ese no es tu celular. Y ese no es tu mano ni tu reloj. Le enseñó a hablar. Le enseñó el captor al que tomó. De verdad, ustedes están burlados. No, porque también, si tú no me has dicho habladora, yo no me has dicho nada tampoco, pero tú me dices habladora, borra la llamada y borra el número. Está todo topo. Porque si tú no estás ocultando nada, yo entiendo que... Tal vez era el no caller ID que salía así cuando llamaba, no sé qué sé yo, men. No, él fue el que creo en el no caller ID, es el que más sabe. Y además, yo lo que le dije a Sobe, que ella te estaba llamando insistentemente, yo sé quién es ella, o sea, la sé quién es. ¿Esa no es la de presidente? ¿Qué le dio? Eso, ella le dije que esa no es la que estaba en el concierto. Es la de presidente. ¿Qué presidente? El concierto de Karen Lee. Ah, ella estaba allá, sí. ¿Esa no tiene nada? No. No, no, no es que. Dale, ahí. Ustedes se van en el... ¿Para qué fue que tú dijiste que voy a morir? Hermana. ¿Que yo le dije qué? Que ustedes dijeron, que ella te dijo para juntarnos. Dímelo. Yo me estaba llamando esta mañana por confirmar y yo estaba ahí. Oye, espérate. Dile otra vez, dile otra vez. Que Oriana me estaba llamando esta mañana para confirmar si ustedes iban a salir en la noche. Exacto. Me imagino que para grabar. Ok. Yo no tengo ni el número de Oriana. Ya, está bien, voy. ¿Grabar qué? Vamos a grabar la semana que viene. Por ella dijo que era hoy en la noche. Dilenta. Ayer no la acaban de operar. Dilenta turuleca de la cabeza. Ella no sabe ni lo que está hablando ahí. Carlos, si tú no me dices lo que está pasando, me voy. Flaca, me están llamando, me están llamando por un cólera ID. Telegram. ¿Dónde está el telegramo? Mírala a Paola. ¿Qué dice? Paola debe estar feliz diciendo lo logré. Ya sí fue lo que. Me jodieron la Semana Santa. Una pregunta. Con su chisme. ¿Carlos no está hablando por teléfono? No, pues ya, Paola. No, pues David. No, mira, tráeme mi cuenta, tráeme mi cuenta. ¿Qué es lo que está hablando por teléfono? Dios mío. ¿Qué es lo que está hablando por teléfono? ¿Y qué fue lo que le dijo? Que tú no veis tanto. Esto es lo último. Esto es lo último. Amigo, llama al cocinero que a ella le quiera hacer una pregunta. Ella está hablando, pues respétale. Ella le quiere hacer una pregunta también. Esto es lo último. Tres para uno. Oh, tú dijiste que tú no podías hablar porque tú estabas con tu novia. Flaca, yo no es que dije que tú te vas a hacer caso a esta gente. Hola. No, no. ¿Quieres preguntarle a ella también? Nada, nada, gracias. No, pero ya. ¿Tú escuchaste a lo que ella vio? Ya, con eso te lo voy. Ya, ya está bien. ¿Qué ya vino, Carlos? Full. Tú me vas a traer la cuenta, por favor. Pero yo hice un tío. No, yo me voy ya. ¿Tú te puedes ir? Yo me quedo con Paola. Yo me voy ya, chillin. Te puedo ir con Oriana, Mar. Ah, bueno. Ya le dio pa' Oriana el cuernero. El cuernero ahora, Carlos Durán. El cuernero, cuernero, y te me vas de aquí, cuernero. Cuernero. No, porque yo quiero saber si es el rebelde, yo quiero saber qué tú vas a hacer. No, y me dijo a mí que te pago. Ay, yo te estoy enchinchando. ¿Qué joder? No, no me digas. Ay, yo te estoy enchinchando. No me digas. Tú me mató a botar y tú. Yo te veo ningún m***o. Está jebre. ¿Cómo eres habladora? ¿Por eso que te pasa? Está jebre, ya. Y tú de chismosa. Y habladora. Y después tú vienes a decir, borra el número, borra los calls, y ni siquiera te ocurrió borrar lo de Non-Color ID. Porque por lo menos borrarlo, ya que tú borraste todo y tú sabes que lo bloqueaste. ¿Para qué voy a borrar lo de Non-Color ID si ni sé quién es quien me está llamando, men? Yo no borro mensajes. Yo no sé. Por favor, tú eres, de verdad. ¿Cuántos años ustedes creen que yo tengo, señor? Y si un viejo. No, 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 el diablo. ¿Tú crees que nosotros estamos después de esta vaina? ¿Tú crees que estamos después de esta vaina? No, no, no. Sí, en esa relación. Ah, no, tú eres más importante que yo en esta relación, por lo que veo, ya, ahora. Ah, porque ahora tú me quieres poner a elegir a quién voy a creer, a ti o a algo ahora mismo. No, señor, yo juraba que yo venía a decir que habla de Rubio Farmacia y ustedes arrancaron con un maldito chiri. ¿Quieren que...? Llamo al chiri, llamo al chiri. Me bajan a Love You ahí. Llamo al chiri. Me mencionan a mí, ¿y por qué? Llamo al chiri. Dios mío. Pero él no te va a llamar, David. Ya, vamos a llamar al chiri. Mira, tú me estás hartando, ¿verdad? Te puedes matar a mí y puedes mojarte. Mojate. Mojate de gripe. Vete, 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 vete. Yo pago. Tú no tienes que pagar nada. Es que tú consumiste un agua, vete. Paga. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Brother, ¿le falta mucho al vacío? Dale. Yo me voy a comer vacío. No, no, no voy a comer. Claro. Hermano, que te vayas. Ah, bueno, pues tú compraste el restaurante. Simplemente de que ella me llamó para decirme algo y... ¿Qué? A mí Oriana no me ha llamado. Yo nunca hablo con ese tipo. Yo no sé qué ustedes hablan, loco. O sea, de verdad. Ustedes tienen un chisme y una vaina entre ustedes dos. Leenle banda a eso. Búscala, a ver si tú la sigues. Claro que la sigo. ¿Ha salido en el show? Claro que la sigo. Vamos a buscarla. Oriana. ¿Qué? Ay, Instagram. Instagram. Le voy a escribir. Le voy a escribir. Ajá, le di un follow también. Mira. Y ahora sigo, ya. O sea, Carlos, tú me estás diciendo... A ver si me entiendo. De verdad que tú eres como todos los hombres. No, pero cállate. Tú me estás diciendo a mí que cuando yo llegué aquí y me sentí aquí no había una persona llamándote. Sí, una vaina decía no color ID. ¿Qué hago? ¿Como cuántas veces te llamó el no color ID? Varias veces, como dos. Dos. Dos veces. Dos veces. Dos o tres veces. No conté. Y yo trancaba. ¿Y con quién te paraste a hablar, Ana? Yo no me paré a hablar. Ustedes se ponen a inventar esa vaina. Con René hablen una. ¿Aquí hay una cámara? Full, ahí hay una cámara. Dale, que revisen la cámara. Aquí hay otra. Dale, ya. No, no es eso. No, mírala ahí arriba de ti. ¿La pueden chequear? ¿Quieren chequear la cámara? Seguridad, ella. Paula, es tóxica. ¿Qué dijo? Que revisen las cámaras para que corroboren lo que ella está diciendo. ¿Ata qué hora va a llevar? No, porque... Estoy loca por ir de aquí. A mí lo que me molesta es que tú me digas que yo soy una joladora porque en verdad hasta rígida, ¿verdad? Lo eres. Siempre hay una amiga chismosa, loco. Pero es que ese es el deber de una amiga. Ya. Si yo estoy aquí con un... Él ve que me están llamando 10 gente, ¿no te lo voy a decir de una vez? Que no me están llamando 10 gente. Esa es la vaina. Penta vaina. Ah, pues Paula no la ve ahora. 100% es lo que te estoy diciendo y tú no me estás queriendo a mí. Es mentira, entonces. Lo que dice Paula es hoy. Es mentira. Es mentira. Yo me estoy queriendo pero él me está diciendo que... Es mentira. Es mentira. Lo que está loca también que tú me estás preguntando y yo te mandé pruebas y la tipa se paró aquí y dijo exactamente lo que él dijo. Si tú lo que no quieres es que ya esté conmigo tú lo decías y ya. Es más fácil. Déjate la no disparate, Carlos. El que toma la quiere es tú. Ya, no voy a hablar. Es que yo no entiendo porque tú borraste la llamada. Que yo no borré la llamada, Paula. Dame banda con eso. ¿Y por qué hay una foto que dice Oriana y no está en tu celular y la tipa dice que sí que tú estás hablando con alguien y tú dijiste estoy ocupado? Vaya con Dios. Yo no sé de dónde salió esa foto. ¿Majen qué hago? No sé, no sé. Pero tú fuiste que te tiró la foto. Habla tú, no sé. ¿Foto show? Tú tienes un amigo que hace el foto show. En esta vida era más fácil ser p***a. No joder con mujeres. Ya, vos, ustedes son chimosas. Tú casi lo eres según la gente. Flaca, dame banda. Yo no sé quién me está llamando. Pero vente de aquí. Mira, cógelo, ven. Ah, güey. Cógelo. Dale, banda, eso. Mi amor, llego a la piscis. ¿Qué vaina es? Vete. Ah, güey. Ok, vamos a comandicar. ¿Cómo que ustedes están locas? De verdad. De verdad que ustedes están locas. Dale. Ay, no, soy eres. Ustedes están de trancadas, dos. Y tampoco le dije a hermanas, ¿cuál, no? Oíste. O tú, ¿dónde decís más hablatoria? No, que ahí se demostró que tú eres ninguno hablador. Aló. Hello. ¿Quién me habla? ¿Quién tiene el teléfono, Oriana? Ah, hola, Oriana. Tú sí existes. Perdón, vamos a no, no te escucho. Dime. ¿Por qué tú estás llamando a este número? ¿Cómo que por qué estoy llamando? Porque estoy llamando del dueño, ¿no? ¿Y cuál es el dueño de este número? Mi amor, por favor, tú te llamas a Carlos, sí. Pero es que yo no tengo que pasarte a Carlos porque yo soy su novia. ¿No estás loca? Ajá. No, no, no. ¿Estás poniendo a buscar? ¿Estás poniendo el teléfono de tu novio? ¿Estás poniendo a pelea con gente? No sabe quién te llamó. Mira, no vuelve a llamar, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vete. Vete. Traemos la cuenta, por favor. Ah, algo va a comir. No, porque tú me dices habladora. No lo eres. Pero la llamada. Y después te llamo. ¿Quién quiere? Más chismosa que es habladora, pero sí. Porque esta hora cree que ya yo tengo amores como Oriana. Que Oriana es mi mujer. El hecho de que ya sea chismosa, no significa que tú tienes que borrar las llamadas, Carlos. Y yo no fui chismosa. Yo le dije a uno que tú estabas llamando y que yo sabía quién era, la que saludaba al presidente. Pero es que tú puedes venir y decímelo y míralo ahí. Y que te estabas llamando repetitivamente. Ya, está bien, Paola. Tú tienes razón. Si hubiese sido de revés y solo hubiese hecho igualito. Yo lo felicito. Tú ya estás terminando. Y además, te digas lo que pasa. Lo que pasa es con una espalda de respeto. Que tú digas que vaya para el baño, dure media hora en el baño. No, no la traiga a la cuenta, que te damos una conversación. No, no, tráeme. No, espérate. No la traigo. Dámela, dámela, tranquilo. No, espérate. Pásame la cuenta. Ah, bueno. No puedo pagar yo. Tú me acabas de celebrar que yo voy a pagar. No, porque vamos a hablar. Porque yo soy una espalda ahora. Vamos a hablar. Dale, estamos hablando. Yo no me he ido. Vamos a hablar. Yo soy una habladora, entonces. Sí. ¿Y quién te estaba llamando? No sé. Bueno, tú no viste que era Oriana. Está bien, pero espérate. Señora, yo no quiero hablar del tema ya. Pero tú me dijiste que yo soy una habladora y yo soy una falta de respeto. Ya. ¿Quién te estaba llamando? ¿A quién se va a dar con el teléfono? Ya, está bien. Pero responde. Tienes razón, tienes razón. Tú no eres la mejor. Mira, brother. La tarjeta, por favor. Tienes a ti. Joder, joder. Me voy a comer. ¿Y tú vas a hacerlo? Pero la vamos con otra vez. Ya, ya. Me dieron mi banda. Ya, bye. ¿Estás feliz? Ya, ya. Estoy votado. Ya, felicidades. Lo que tú querías lograr. Míralo ahí. Lo que yo quiero ahora. No, prisa. No quiero. Voy a tocar la pelita. ¿Quién tiene hambre ahora mismo? No sé. Ustedes pidieron una pizza. La vamos a dejar. O sea, pero espérate. Si me llama alguien ahora mismo, en privado. Espera, que yo soy un cuernero. Paola tiene la razón. Yo soy un cuernero. Cuernero. Y te me vas de aquí. Cuernero. Estoy en la mierda de la mañana. Ahora la gente, como a ti que te pere de la mierda. Como el que estás más que mal eres. Está bien. No sé. Gracias. Mira, ella no sigue llamando, paola. Eso fue lo que yo le dije. ¿Qué fue lo que yo te lo dije? Que ella estaba llamando repetitivamente. Que si le pasó algo. No, pero ve a ver si le pasó algo. De chisme. Eso es en forma de chiste. Como en Checha, que qué tanto que le llamaba. Como se lo dijiste en forma de chiste, como yo fui al baño ahora. Pero es que le importa lo que me... Es que no es José. Hablamos, people. ¿Qué es eso? Solo con ella, no, nada. Ya tú lograste lo que querías. No, yo tengo nada que hablar con ella. Yo logré lo que yo quería. No lograste. Ya, pero claro. Hermano, o sea, tú tienes cuántos años? 32 años. 32 años. ¿Y tú cuánto? No tiene... ¿Quién le estás llamando? ¿Cuál es el chodo? Yo decía que no te estás llamando. De algo, por lo menos. Está heavy, señores. Soy un cuernero. Soy el peor. Perdón por haber aparecido en tu vida. Ya. Junior, cuando pueda. Después voy a poner aquí al frente que me voy. Dale, gracias. Déjame ir al baño y después me voy. Bye, bye. Están burlados. Debió de darse con la lámpara otra vez. Eso no es un poco más de tu... Ni día con un problema. Sí, sí, yo me estaba llamando. Cabrón, pero soy el 7 de esa abría. Soy de... Soy, soy, soy. Creo que merece. Dios mío. Bye, yo, yo. No, a ver, no. Si D-Lane dijo que quiere decir que por qué vas a grabar, tú no puedes decir eso. Pero con esa estructura tienes que pensar otra cosa. Pero tú no estás llamando. Pero tú no estás llamando. Y me estás llamando a ti y me estás llamando a mí. Sí, pero yo no estoy llamando a mí. Sí, pero yo no estoy llamando a mí. Sí, pero yo no estoy llamando a mí. En el espacio y me llevo metis. ¿Cómo? No. Es la verdad que tú estés ahí aquí. Yo estés igual. Es que tú ni siquiera faz algo de lo que estás pasando. ¿No te preguntaste bien? Loja, porque yo no... Es que si voy a decir al revés, él no me deja ni siquiera de explicarle yo le estoy pidiendo que me explique no me explique claro que sí claro que sí, o sea si tu pareja está molesta, tú no vas a pedir de que anoche yo voy a pedir a la noche para hablar con ella, no, no tiene que resolver en el momento, como él quiera él está mal y tengo que yo ver como Carlos puede comunicarse conmigo no, pero tú estás loco yo te pedí una sangría, la estaba bebiendo claro, ¿dónde está? no, tú, yo no me voy a quedar aquí ya porque yo yo no puedo llegar a mi casa ahora mismo y dije ya, pues terminamos porque él no me quiso de aplicaciones de una llamada eh, me vuelve bye como la lluvia 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 en inglés también yo cuando cojo un cursito de dos días eh, Zoe ¿qué es lo que es contigo? ¿qué? ¿te va a quedar? obviamente hombre, tú lo que sabes ya estamos peleados, ya estamos enemigos ¿qué es lo que? ¿cómo peleados y enemigos? tú y yo terminamos ¿estamos terminados? claro ¿ya terminamos? ¿por qué dijo? no es para que me quede claro ah, pues le salió bien a Paola y a Oriana también le salió bien ¿ya terminamos? no, a mí no me ha salido bien nada ¿tú quieres que te la llames? te puedes juntar con ella ahora que está muy desesperada ella por ti no, espérate uff me vas a llamar vamos a llamar al no caller ID no me interesa, Carlos no me voy a llamar al no caller ID ¿y tú no te ha ido? ¿a qué pasó? no, porque ya que estoy botado no tengo nada que perder yo te voy a enseñar ¿qué? ¿tú me voy a enseñar? que hablen, a ver yo voy a hablar con la tipa tuya ah, pero él se te poniendo loco, eh ¿qué tipa mía, vieja? o sea, ¿qué es lo que tú dices? la voy a llamar por Instagram para que tú, que yo no la tengo la voy a llamar por Instagram, bebé pero yo no quiero hablar con ella eres tú que tienes que irte ahora mismo no, no, no yo te la voy a llamar por Instagram pero para que yo no le voy a llamar con ella no me interesa lo que ella diga y todo esto es por tú y lo por tú no sabes manejarte tú decirle mentirosa a ella cuando es verdad aló aló, te veo pero no te escucho eh, tienes que ir abajo, dale aquí está no, no te escucho bebé, déjame llamarte, amor espérate ya te llamo, amor ya va amorto pero que la, es venezolana la venezolana habla así ¿qué le importa a mí? es una falta de respeto ya yo le voy a decir lo que de ella mi amor, sote bello y quién sabe si ella tiene novio, no qué sé yo ahora sí aquí tienen un show que tú tienes amores conmigo bueno, yo quiero que tú le aclares bien a mi novia que tú sabes que yo tengo novia míralo ahí yo no quiero hablar contigo yo tampoco yo me voy mejor, yo lo hablamos otro día me colgó ahora quiero hablar con ella yo me voy bye yo quiero hablar contigo yo tampoco ¿quién quiere hablar contigo? buena loca pero espérate que yo te quiero preguntar algo bye bye yo soy una habladora bye bye ya está llámalo una vez aquí para yo saber algo dime que quieren hablar contigo pero tú no ¿quién quiere hablar contigo? sí pregúntale para qué como cuándo tenemos a tu le metido ajá, entonces dime tú o sea ¿y esa pregunta era qué? no, te la pregunta ¿lo estabas llamando? sí o no pero es que ahora es así que no te va a quedar en la situación de amor o sea las tres mil haces un papel que a ti no te toca si lo amiguitas tú ya no puedes saber entender que es un problema no es mío así perdes todo mi tiempo dando una explicación a ti cuando no pintas absolutamente nada pero para que tú lo estabas llamando pero la gente sí es ridícula ¿cuál es la relación de ustedes dos? ya no, ah bueno ¿cuál es la relación de ustedes dos? ay mira suerte la estás cruzada pero tú no querías que fuera ella tú no dijiste que a mí no me tocaba que era ella ¿qué? 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 mira Carlos que se ponga los pantalones y que te diga las cosas que no son o sea yo tengo seis meses de relación con Carlos si no te lo había dicho te lo dijo el cojo ¿qué pasa? Dios sabe que pasa vete ¿vete? ah bueno vete no te quiero ver en mi vida ¿te puede ir? ya sí me encantó me encantó ay no te quiere tan buen lado ¿está llegando? ¿está llegando? ¿está llegando? qué suerte que me puse increíble el enrededor de sí tampoco eso es ¿cómo se? eso es mentira eso es mentira eso es mentira tú no te cuento lo que está pasando Paola oye pero ¿ustedes no van a hablar? por lo menos no quiero hablar con él no quiero ¿sabes que todos los hombres cuando están mal te convencen? yo no quiero yo no quiero ni darle el poder de la palabra a él todos los hombres son iguales escúchame yo entiendo lo que como te haces hablador a ti y que tú eres una chimosa bueno porque él estaba nerviosa y estaba hablando mentira pero pero eso no son forma ustedes tienen una relación su relación es pública abren las cosas pregúntale qué es lo que está pasando ¿qué yo va a ganar con eso Paola? mija qué sé yo no se lo va a coger tú te vas a sentir mal porque él me está pegando en los pueblos con una tipa desde hace seis meses yo te lo tenía que escribir por Whatsapp cógese ay yo dándole besito y todo cógese los play sobre el play para ver qué él va a decir dime sin Paola no no puede volar sin Paola no tengo nada que hablar contigo tú me acabas de romper el corazón o sea tú me estás pegando en los pueblos desde hace seis meses ok hay formas de que yo entre y hablemos no no tengo nada que hablar contigo nada o sea tú le dijiste la palabra a Paola después yo veo que es verdad después la tipa dice que es verdad que tú tienes que poner tus pantalones y tú quieres decir que no me ha comido no no ella está hablando mentira o sea tú no sabes lo que tú acabas de perder te lo juro que tú no sabes después no te vaya llamándome yo quiero la mentira yo de nuevo todavía pero después la tipa que digo la vaina y yo estoy hablando mentira y yo estoy haciendo un show la verdad que la gente famosa se cree la gran vaina él cree que porque él es famoso no tiene que aguantar ni voy a aguantar yo a ese tipo ¿y tú no habías visto nada? nada nunca he visto nada ¿no? ¿el no ha llamado? nada ayer lo llamaron y él lo volteó pero me imaginé que como lo llaman tanto él a veces claro que tiene que ir yo le voy a pedir disculpas ya me van a entender que me están pegando en los cuernos hace seis meses y que tú te enteraste y él te dijo a ti hija habladora y yo que estoy haciendo un show no, yo no me enteré que estaba pegando las cosas bueno tú lo viste y yo lo enfrenté que está metiéndome en el medio ella lo dijo o sea la tinta porque él es famoso él se cree la gran vaina vete y no me vuelva a llamar ah pero es que hablando conmigo que era Oriana Carlos que en donde tú estás que era Oriana que en donde estás mira Zoe sin ninguna reacción alguna Paola hasta que no se lo cree Paola hasta que no se lo cree Paola hasta que no se lo cree hay una película que estamos armando ¿A ti se te olvidó que yo tengo tu location? ¿Tú eres Oriana? Sí aquí estoy viendo a Zoe pero mijo o sea ya termina con todo el cuento con todo o sea ya ¿hasta cuándo con una doble vida? ¿Eres feliz? no o sea espérate espérate déjame hablar con Zoe dame tiempo ¿qué tiempo? ¿de qué? aquí me tienes a mí aquí tienes a Zoe o sea ya se te cagó el show qué fastidio sí total el show de Carlos de verdad totalmente sí yo soy Oriana hola ¿cómo estás? hola un placer igual yo soy dije que la novia exactamente dije que me siento ¿eh? sí no un corazón de pisa mira Paola mala no gracias mi amor tranquila el culpable es él no eres tú tranquilo cuéntame ¿qué quieres saber? ¿qué necesitas? ¿qué te digo? Carlos y yo tenemos seis meses de relación obviamente yo sabía de ti me estaba pidiendo tiempo porque necesitaba pensar las cosas hablar contigo no encontraba la forma en cómo decírtelo sin hacerte sentir mal pero yo me cansé como puedes ver sí ahora ya es buena autora Oriana sí se dice actriz por lo que veo sí ¿y tú qué? ¿qué pintas tú aquí? no quiero nada yo me invitaron no porque no porque tú eres como muy alzada pero aquí no me estás hablando sí pero tampoco venga con actitud porque aquí estamos afectadas espérate ya va tú no tienes Instagram Instagram no tienes ¿qué tiene que ver el Instagram? tú no viste que Carlos hizo de su novio lo sabe en media república en el Caribe ajá pero que él le dijo a ella que le diera tiempo para terminar conmigo exactamente pero tú no sabías que él tenía novia espérale por lo menos termine para meterte en una relación pero es que yo no tengo que esperar es que yo no tengo que esperar nada o sea él es el que tiene que poner el stop y ya ay tú no tú no tú no tú no para nada créeme que para nada yo lo único que te voy a decir es una cosa y lo único que no pinta nada eres tú no yo no pinta nada porque yo no pinto más que tú porque yo mi mejor amiga y mi compañera no yo pinto nada yo pinto más que ella porque la otra soy yo o sea la novia de tu mujer tú también soy yo orgullosa no soy orgullosa pero dime ¿qué hacemos? ya yo aquí sin invitarse a mí por lo menos me dijeron para venir a comer yo no tengo la culpa ya tengo el location de Carlos ay tú no lo viste la semana pasada en terreno no lo viste antes de ayer junto no lo viste en todos los lados sí no voy a decir que te venga a buscar ¿qué hacemos? no aparecerte aquí o sea ¿para qué? claro ¿por qué? o sea ¿cuál es el problema? que sigamos con esto o sea si te pones a pensar las cosas por lo menos vine di la cara ya que se acabe todo el show ¿tú tienes foto con él? no ¿por qué yo me voy a tomar fotos con Carlos? pues que él es tu doña ¿pero qué tiene que ver eso? o sea es algo totalmente privado ¿o qué quieres? que te diga todas las cosas que hemos hecho pero yo estoy muy frega también baja de un dos porque tú llegas aquí con una t*** de tinería viene boceando como que tú no lo viste cuando tú entraste bajale a t*** y tú la cabrera grita ¿pero quién fue que se lo dio? Paola Aureana ¿cómo es que te llamas tú? ¿cómo es que te llamas tú? ¿cómo sea? yo me llamo porque seguramente pasa todos los días hasta que yo no soy acá no, mi amor créeme que no soy de esas pero mira créeme totalmente que no soy de esas no, pero por lo visto tú sí, mi amor ¿yo? créeme que tú sí ¿yo? dime o sea cada ladrón juzga por su condición mi vida santa lo único que te estoy diciendo mi reina hermosa preciosa bájale dos bájale dos para yo no ser la que la cual te voy a darte una patrada aquí mismo pero tienes un gallinero se almo se almo se almo la que está gritando la boca yo no estoy gritando yo estoy hablando bajito lo que pasa es que ni tú que eres la que tienes que estar alterada ¿lo estás? es que yo tú también no te estás haciendo el problema porque tú viniste hablándome mal a mí malta tú se te queda cobrante por esto ¿quién me habló mal a mí por videollamada? ¿quién me habló mal? yo no te hablé mal por videollamada que tenías una chica no, no, no tú me hablaste totalmente con saludos cordiales y demás tú fuiste no, 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 no agarra una silla te sientas ahí con nosotras llama a carlo viene a ser ok, ok ¿cómo se resuelven los problemas? ¿qué hago? darle más larga ¿qué hago? tú dices que no hay relación a mí que quiere que te diga algo que tú quieres no sabía que yo tenía el novio no, cállale si quieres que de verdad le quite el cabellito ese que tiene o sea, de verdad bueno, por lo menos el mío es mío pero el mío también es mío mi amor lo lamento totalmente creeme lo siento dime, Zoe ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿qué te dice algo de mí? ¿qué terminamos de hablar? ¿qué tú quieres hablar conmigo? ¿qué tú crees que tenemos que hablar? nada absolutamente nada dile a él que te pase a buscar cuando te lo coja porque a mí no me lo cogió que te pase a buscar o tú tienes a su location ni yo tengo a su location ven, cállale atrás pero no tenemos nada que hablar yo siento ya vine aquí a hablar a hablar con él tú no tienes a su location vea, parece donde él está ahorita aquí ay, paola loca, de verdad tú pareces de película no, pero tiene visa ya tiene su location ¿qué es aquí? o sea, el tú ya que él tiene también no, que está psicóloga ay, Dios mío tú sabes que las que no suéltame en banda tú sabes que nada nadie o sea, tú sabes que llevan más las que no tienen nada que ver en los problemas mira, mira, Adriana tú tienes mejor amiga esto es que es más que tú eres un cuerno mi hermana es que tiene que ver o sea, que tiene que ver el cuerno es como una mejor amiga qué estupidez qué tiene que ver en la conversación por lo menos tengo más respeto y más dignidad para hablar que tú más respeto y más dignidad que tú Oriana tú eras triste sabemos que no hay no hay beef contigo ay, en serio esa es la diferencia entre tú y yo en serio no me digas no me digas de verdad no me lo cobro es que tú viste en Google no no, acá no le compré un carro ¿cómo lo sabes? por intercambio me imagino igual que usted todo es por intercambio ¿él te dejó un carro? todo es por intercambio en la web te he equivocado como producto no, yo no tengo su número ahora para desbloquearlo dármelo ven, ven, ven yo lo puedo desbloquear en WhatsApp tú lo borraste pues el de todo lo la para que me chequearan tú la bloqueaste en WhatsApp y me funcionó tú la bloqueaste en WhatsApp no es que yo tenga experiencia pegando acuerdo, eh diablo, Carla es que tú siempre te pones el muchacho se mueve diablo es un tiguerazo me traen pa' ¿y cómo él tiene tiempo de estar con dos mujeres? no, como tú no te diste cuenta loca, pero es que imagínate él me dice a mí que él apagó su celular porque lo llama a puta te voy a decir una cosa te voy a decir te voy a decir la culpa te voy a decir te voy a decir te voy a decir una cosa ustedes ayer salieron a cenar si no me equivoco y luego fueron a su casa o tu casa no sé no recuerdo y se quedaron viendo películas ¿cierto o falso? ¿y cómo tú sabes? eres una loca ok, está bien porque fue lo que él me dijo los planes eran sencillos yo hoy o sea ayer la voy a pasar con Zoe y yo mañana la paso contigo o sea es por eso que yo lo sé ok y a ti no te importa que yo lo sepa que tú sepas qué que tú estás con él pero es que te lo estoy diciendo Zoe ya para acabar este problema ya ¿y tú te vas a quedar con él? no, tranquila créeme que no porque yo te lo dejo a ti entero y tú te lo puedo dejar pero ¿quién sabe? no responde de verdad de verdad de verdad esto ¿es de verdad? llave metase y el de parate y el día del concierto ay, ay, ay yo ya estoy preguntando del día del concierto ¿usted estaba junto? el de Karol G tú no sabes sacar la cuenta seis meses ¿cuándo fue el concierto de Karol G? dime aló haz quién ¿y dónde estás? espérate ya va dame un momento por favor ya va ya va dame un momento que no te oigo pero vete tú atrás de él ¿por qué tiene que ver él? aló ¿cómo que es flanca? ajá ven que yo estoy aquí con Zoe tú sabes que yo tengo tu ubicación tú tienes la mía pero tú estás loca ¿cómo con Zoe? sal de ahí hermana ¿qué estás de ahí? ajá ¿y qué hago? eso no te da vergüenza pon esa vaina en altavoz mi hermana ¿qué hago? dime ven tu número no eso no te da vergüenza pon esa vaina en altavoz mi hermana por lo menos te lo dejé saber y a la próxima no te chanceo ¿viste? ay ¿qué fue lo que le digo? a la próxima no te chanceo y qué me va a hacer me va a entrar a golpe ay créeme que yo menos que quisiera mi amor créemelo sí, sí, sí paola va a ser Soriana oye dice que va buscando papel antes de entrarme a golpe bye muñeca con quien yo estaba era con él ella no me importa nada me hace esa tipa si yo le doy un golpe va a ser para nada yo no tengo nada que hablar con ella ni o sea la tipa no es nadie en mi vida no es nada en su vida tampoco la tipa no es nada no, la vida de ella ella ni en su vida ella es algo eso no te da vergüenza poner esa vaina en altavoz mi hermana ella no le enseñaron ni siquiera lo que son los valores ni respetar ni nada ella no se pa' que hoy yo voy a perder mi tiempo con ella el problema es él que si me lo encuentro mira pa' ahora el problema son los dos porque él tiene un serio que tiene un mierda y ella es una falta de respeto no no ok, por él ¿cómo ella vino pa' acá? porque es que es que no me hagas tuyo me hagas tu un soltar yo me la canación es que tú no me has te puede estar pasando de verdad de justo al ande justo al ande justo al ande pa' que ellos pa' que ellos la vean como que usted me está esperando a mí como que yo estoy ahí adentro pero a la vez o sea sal de aquí y póngase tapando todos los carros del parqueo que se vea full pa' que se meta Oriana ¿eh? ¿ah sí? ay que se metan juntos ay exacto metanse juntos a la guagua metanse juntos a la guagua tú y Oriana sí acá tengo el corazón a millón a millón te lo juro ¿qué me quiere ir a mi casa? ahora me siento como de mi cama mira tampoco yo también te digo bueno no ok no no sé me la ley Oriana vamos a veis múndate en el carro mío múndate en el carro mío y dile al chofer que avance contigo mira dice que ya tenía 6 meses momento por lo que dijo mira ojalá y la vea ojalá y la vea él la vino a buscar y se fueron ¿la vio? sí ahora sí eso ella le dijo mira él la vino a buscar y se fueron te lo juro ella acaba y acaba de caminar y acaba de ver la jipeta yéndose para allá mira 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 gato Te lo juro. Porque si viniera por mí, ok. Por lo menos tú quieras hablar conmigo. Pero él vino a buscar a ella. Yo creo que es que todo se jodió. Ahora que vamos a ir con el podcast. Ahora vamos a tener que alquilar una cabina. Alquilar una cabina. Y ya, ahí compramos cámaras con lo que ganamos mensual. Disculpe, ¿es un voto para yo? Lo que es que eso es. ¿Tú la aprobaste? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Yo no estoy entendiendo algo. Tú estás como que nada acaba de pasar. Lo que es que no puedo. Ahora mismo yo no puedo llorar. O sea, no puedo hacer nada. De verdad, ahora mismo yo no me lo creo. Yo nunca me voy a esperar eso de Carlos. Y mucho menos que venga la tipa. O sea, si tú estuvieras pasando, yo creo que tú tuvieras el mismo shock que yo. Y o sea, él vino y se la llevó. Mira, aquí estaba tu novia. No tengo novia, yo estoy aquí. Ven, entra, ven. ¿Yo puedo estar contigo sin favor? No, ven. ¿Tú sabes quién entró por ahí? Vamos a hablar a ti de la serie. No me voy a llamar a la comida. No, me voy a ir. Tú fuiste parte de todo esto. A mí me estoy comportando como una fucking persona con una educación. Este tipo a mí no se sentó ahí. ¿Y Carlos? ¿Dónde está Carlos? Dígame, ¿qué sé yo qué? Carlos, dame un agua. Ok. Él y yo lo somos los mismos. Vamos grabando tres. Ven. No, yo tengo que... Ven acá, voy a jugar. ¿Por qué ella vino para acá? No sé de ella. No sé. ¿Pero cómo tú me sigues diciendo que tú no sabes? Ay, Dios mío. Deja que decís de Paola. Ay, ya, que te diga toda la verdad, ya. Pero es que ella no sabe nada. La que sabe eres tú y la tipa que vino para acá porque tiene tu location. Sin maldecir. O sea, no... Ah, no te puedo decir lo que yo puedo y no puedo decir. Vámonos alterarnos, vámonos alterarnos, vámonos alterarnos. ¿Pero cómo tú me vas a decir que no me alteres si la tipa vino para acá y tiene tu location y me dice que tiene seis meses contigo? Entonces yo soy una payasa, yo tengo la cara de payaso. ¿Eh? Te estoy hablando. Vamos a ponerlo claro. ¿Puedo me clara? Deja que llegue Paola. Vamos a hablar la vaina y me clara. ¿Pero qué tiene que ver Paola? La relación entre tú y yo. Ella fue la que chimoció todo. Ya yo quiero que ella me diga qué fue lo que ella vio. O sea, que ella no debió decir nada de lo que tú me estás diciendo. 100%. ¿Ella no debió decir nada? 100%. ¿Ven acá Paola, ven? ¿Que ella está donde? ¿Y ella la va a buscar el carro? Estúpida, la vio ustedes de dos montándose. Es de maldad. ¿Yo lo dije? Es de maldad. Pero no hay cámara ahí ni nada, ¿verdad? No. O sea, que ella la puede buscar ahí. Sí, esto está perfecto. Pero peléame. Espérate, espérate. ¿Y cómo cogemos la cámara ahí? ¿En ese moto? ¿Páola? Espérate, pero oye, pero si maldecina. No, porque ella que me está hablando mal a mí. Ok. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. No, yo no te voy a hacer nada. Yo quiero que tú digas que... ¿Te lo digas otra vez? O sea, te lo repito. A mí no me hable. A mí no me hable. Ok, cuando se habla. Tú me pronuncias. No, no, no. Ella es un rojo. No, mi amor, va a nadie. ¿Qué coño? No, no, no. No, no creo. Loco, llévate a ti y déjame en paz. ¿Para qué tú te devuelves? Ok. ¿Para qué tú te devuelves? Podemos hacer esto sin insultarnos y no abajo de la lluvia. ¿Podemos entrar? Ah, porque ahora tengo yo que hacerlo como tú quieras. ¿Cómo tú quieras hacerlo? No quiero hacer nada. Vete con ella que ya la pasaste a buscar. Y vete. Yo no la pasé a buscar. Ella vino. ¿Cómo ella vino? ¿Cómo ella vino? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Habla con tu mamá. Habla con tu mamá. Habla con tu mamá. Habla con tu mamá. Ok, lo repito otra vez. Que trajeron seis meses de relación que lo estaba llamando yo. No es relación. Bueno, como sea, ¿tú te haremos algo? No. Ok. Yo lo único que quiero es que tú me pidas. Sigue siendo una mamá total. No, no, no. No me pierdas. Con un perdón, ¿qué vas a hacer? Con un perdón, ¿qué vas a hacer? Diablo, pero cuállate una mamá. ¡Puállate un cuerno! ¿Y cuál es el problema? ¿Te duele muchísimo? ¡A mí no me duele! Cállate. Cállate, cállate, cállate. Dios mío, qué intensa. O sea, yo creía que tú eres como una figura estelar en el programa. No eres una muchacha demandada. Te mandaron a buscarme y viniste a buscarme. ¿Qué? Ella te vino a buscar sola. Ay, Dios mío. ¿Qué es loco? Pero llévatela, ¿por qué tú sigas aquí? Dios, me va a dar fiebre. Pero mira tu amante ahí. Mira qué buena tal. Qué amante. Vena con Ana, llévatela. Qué amante. Llévatela. Híjate. Gracias. Niños, ustedes están haciendo un show. Vamos a entrar, a hablar allí. Vamos a entrar, a hablar. Yo me voy. ¿Para dónde tú te vas? ¿En serio? Que yo tengo que entrar. Soy, ven acá. Soy. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Yo no veo nada en este tío. Yo no quería que tú si no me dijeras a esta habladora. Porque yo le dije la verdad. Y yo normalmente choco. Y tú por estar borrando llamadas. Por estar haciendo estupideces. Para que tú me digas a mí. Que yo soy una habladora. Que yo te busco un lío. Que no va a ser Manasanta. Y este hermoso cromo llega aquí. Y dice. Que ella tiene. Ay, Dios mío. A ver. Ustedes pueden venir aquí. Ven acá. Para hablar con ustedes. Ven acá. Ven aquí. Para hablar con ustedes. Ven. Venga. Señora, ven. Yo tengo una uña mala que me la quitaron ayer. Yo no puedo estar jodiendo. Tú siempre tienes una uña mala, Paola. Ven acá. Ven. Vamos a hablar aquí nosotros tranquilos. Vengan. Habla tranquilo. Vengan. Vengan. Podemos hablar tranquilo. Vengan. Vengan. ¿Qué hay aquí ahora? ¿Es nombre tuya? Vamos. Aquí lo que hay una cámara. Y has pasado a la prueba de fidelidad. Ya yo sé que cuando le pegue el cuerno a Zoe no puede saberlo, Paola tampoco. Mira. Dime. ¿Qué fue? Mira. Paola estaba como la barriada agarrándose lo cabello. No, de verdad tengo que felicitarse porque eres demasiado buena amiga. Ahora sí. Ay, perdóname. Perdón por todo lo que nos ha ido. ¿Tú sabes cuál fue mi parte favorita? Vas buscando papel y antes de que yo no sé qué cosa. Ella me dijo que vayas buscando papel y de todo. Díselo, ¿cuántos pelitos? ¿Cuántos pelitos? Eso no va. Eso va. Díselo, ¿cuántos pelitos? Porque el geneno me avisó que era con tape y no me depilé. Ay, fue que asco. Pero échale un chismosa. Pídeme perdón ahora como tú me dijiste. No, pídeme tú perdón a mí. Pídeme perdón a ella. No, pídele perdón a ella. Pídele perdón tú a ella. No, es mentira lo de los cuernos. Me va a molar un video. ¿Tú le hiciste de broma? Bueno, si se puede hacer ahí adentro. A los cuantos likes vuelvo a fuñir a Paola. A los cuero, no me lo vuelvan a hacer. 80.000 likes. Pero esta broma pasó en la próxima. 80.000 likes. Ella no va a saber cuándo. Ella no va a saber por qué. Pero este video que está aquí es más duro que el que tú acabas de ver.